Con Telemundo derrumba por olvidarnos de las penas Desde el día hasta por la noche, felicidad por tus venas Con Telemundo derrumba por olvidarnos de las penas El mejor entretenimiento, noticias y novelas Con Telemundo lo mejor eres tú, vaya en la oscuridad que venga la luz El canal de tu gente trae alegría, salgamos de la monotonía